El concejal de Valledupar, Luis Fernando Quintero, asegura que el partido Cambio Radical, al negarle el aval, le está violando los derechos fundamentales al debido proceso y el derecho político a elegir y ser elegido. El senador Didier Lobo manifestó que no me daba lavar por unas declaraciones que dio mi padre, el hoy Chichi Quintero. Ustedes saben muy bien que las responsabilidades son individuales, no tienen nada que ver, yo no tengo que responder por los actos de mi padre. Sin embargo, interpuse la tutela con la finalidad de dejar un precedente jurídico porque se me están vulnerando mis derechos, coartando esa posibilidad de yo nuevamente aspirar al Consejo de la Ciudad de Valledupar, vulnerando mis derechos a elegir y a ser elegido y el debido proceso, ya que no tengo ningún proceso disciplinario ni por el comité ético del partido Cambio Radical. El senador Didier Lobo dice que le niegan el aval por cuestiones personales. ¿Eso está dentro de la legalidad? No, en el punto de la legalidad y de los estatutos del partido de Cambio Radical no dice que por un tema personal o porque el padre diga unas declaraciones no tengan que afectar a alguien que ostente una credencial que le ha aportado al partido, que viene trabajando y que representa a la comunidad y a los que me dieron ese voto de confianza para ser concejal de la ciudad de Valledupar. ¿Cuándo tendrá una decisión para ver qué, cuál será la decisión, cuándo la obtendrá para ver si usted continúa en el partido Cambio Radical? Estamos a la espera de que el juzgado séptimo de pequeñas causas tome la decisión de manera urgente para que me hagan entrega del aval y poder aspirar a la contienda de octubre. Gracias. 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 Gracias.